¿Qué es la propuesta del gobierno? Es muy importante que si bien fue convertido en remunerativo y en bonificable para algunos estímulos, tiene que ser pasada la asignación de la clase. Eso es lo primero que hay que hacer. Hecho esto, digamos, el reclamo es del 40% de aumento, aparte del 10% del mes de enero, y con un piso garantizable igual o equivalente al costo de la canasta familiar, de acuerdo a los parámetros en los que esa canasta familiar se mueve, según los estudios de Universidad de Buenos Aires, del Rosario, y los técnicos desplazados del INDEC, que más está entre los 4.700 y los 6.200 pesos, en ese rango. ¿Y el pase a planta permanente de cuántos trabajadores? El pase a planta permanente del cumplimiento del cronograma, porque en realidad hay un cronograma firmado que no está cumplido como corresponde, y aparte hemos pedido también que aquellos contratados que pasan a planta, esto también lo hemos pedido en salud, digamos, que el Estado les reconozca su antigüedad para la clase, para el pago de la antigüedad, porque si no es como, se nos pasa a planta permanente, clase inicial, cero antigüedad, y son trabajadores que han estado trabajando en el Estado, pero en negro, algunos más de 10 años, muchas veces. ¿Y cuántos trabajadores? ¿Se puede decir un número de cuántos trabajadores están en esta condición? Sí, son más de 1.500 compañeros, más de 1.500 compañeros, y contratados que trabajan, digamos, porque después está el contrato de tipo político, asesores, que en eso nosotros ya no nos metemos, porque no están dentro del cargo. Bien, ¿el gobierno qué ha dicho con respecto a estos reclamos? Nada, yo el gobierno ahora por hoy se ha limitado a escuchar, a decir que va a cumplir, pero esto ya lo venimos escuchando, por ahí no dice un gobierno no, pero la verdad que están las mismas caras, digamos, esto no tiene mucho de nuevo. Vamos a ver qué sucede el viernes, el miércoles, martes que viene, que es cuando tenemos el cuarto intermedio, a ver qué es lo que en concreto contestan, digamos, porque los compañeros hoy están necesitando muy seriamente incrementar sus caberes, eso es algo que ya con los salarios que tenemos no se puede seguir viviendo en esta condición. ¿Cuál es el salario mínimo que persigue un trabajador? Y tenés compañeros cobrando, a mí que son cinco horas de trabajo, por eso estamos pidiendo hace mucho tiempo volver a las siete horas de trabajo, porque tenés compañeros cobrando mil ochocientos pesos, mil novecientos, por mil, quizás alguno que tenga un adicional específico cobra un poco más, pero este no es el tema, digamos, el tema es que en realidad si todos recuperáramos las siete horas de trabajo, que es lo que teníamos, que eso la quitó el gobierno de Gabrieles, y aparte de esto, blanqueáramos esta parte del salario que yo te digo que está en negro, bueno, llegaríamos a un salario conformado como con nosotros. Gracias.